Pésima infraestructura de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y el gris desempeño al frente de esta paraestatal, Gerardo Mora Vallejo, sigue provocando el derrame de aguas negras en diversas colonias de la ciudad. Tal es el caso de la colonia Caribe en la ciudad de Chetumal, donde habitantes denunciaron que llevan semanas viviendo entre la pestilencia sin que la capa haga algo al respecto, a pesar de las reiteradas denuncias. Se está tirando y a nosotros nos afecta y apesta bastante y pues nadie lo ha venido a componer. Nadie lo ha venido a ver y pues ya lo reportaron. A ver si lo vienen a componer, porque si nos afecta la verdad. Los habitantes de la colonia Caribe en la calle Naranjal con San Vicente señalaron que el derrame de aguas negras se viene dando desde hace ya meses atrás, sin que la capa tenga una solución definitiva, pese a las reiteradas denuncias que se han hecho a esta paraestatal. Se rebosa y pues apesta mucho y el vecino de acá al lado pues ya lo quiso componer y no se puede y ya hablaron para que lo vayan a componer y no viene. Ya como una semana y apesta mucho. Se señalaron que desde la entrada del nuevo gerente de la capa Gerardo Mora el problema se ha agurizado ya que esta institución no solo carece de infraestructura sino de voluntad política para atender a la población. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma. Gracias por ver el video.